Pues si amigos, aquí estamos en el... Cuando vivo en Ayotlan, Jalisco Y pues aquí andamos haciendo unos videos Para que todos ustedes vean Esto es lo que hay aquí alrededor de la plaza Hay muchos portales muy bonitos Y pues aquí, como pueden ver Está muy hermoso Estos son los portales que se ven Aquí, alrededor de Ayotlan, Jalisco Como pueden ver También tienen su banco Ahí tienen todo, todo, todo hay aquí Aquí está la calle La que sale aquí a la plaza Miren, es una calle muy bonita Y muy chiquita Entonces, pues todo está muy bien Muy bonito aquí Aquí, ya se ha convertido en Inglaterra No Vale .